Pobrecita, la obrerita que trabaja día y noche por salvar de la tragedia y no tiene más cariño ni otro amparo que a su buena madrecita a quien mima con fervor sumergida en los sueños de pobreza su casita es un palacio, la máquina es su pasión y cuando alguien le promete mil grandezas responde que con su zínger tiene en el banco un millón y cuando alguien le promete mil grandezas responde que con su zínger tiene en el banco un millón quien fuera así también y pudiera decir como la niña que guía no me da ilusión, dinero ni placer solo quiero vivir si bello el mundo es en esta bacanal la virtud es un mal el oro es amo y rey y no hay poder igual que lo puede enfrentar ni menos humillar ostentando honradez tan rara es la virtud que al mundo mercader se le hace duro creer que una pobre mujer pueda ostentar la paz libre de veneración del vicio y la maldad en esta bacanal la virtud es un mal el oro es amo y rey y no hay poder igual que lo puede enfrentar ni menos humillar ostentando honradez tan rara es la virtud que al mundo mercader se le hace duro creer que una pobre mujer pueda ostentar la paz libre de veneración del vicio del vicio y la maldad no hay poder igual que lo puedauccneal Involução Involución Envolución Avician Latino Y El scripts Kat